Vamos a arrancar ahora con esta sección a la que mi compañero Federico ha apodado las voces del interior. Las voces del interior, gracias Flor por recordarlo. Porque es un espacio donde recibimos intendentes que es algo que nos gusta mucho, nos permite hablar de realidades de toda la provincia, en este caso bien cerquita, porque es la calera, lo recibimos a Fernando Rambaldi. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Que protagonizó un gran logro cuando ganó la intendencia de la calera, porque bueno, fue un batacazo, digamos, un distrito gobernado muchos años. ¿Cuántos años llevaba el peronismo gobernando ahí? 16 años de peronismo y la calera la habían tildado como Menem, lo supo decir, la capital nacional del peronismo. Así que sí, fue un lindo batacazo. Y hablando de la campaña y lo que te llevó a la intendencia, ahí había una promesa muy fuerte que era pelear por la eliminación del cobro de peaje a la calera. Sí, efectivamente. Es una promesa que has tomado muy en serio cumplir, has seguido trabajando en eso. Y bueno, y se trató, esta semana creo que fue, ¿no? En la legislatura estuvo muy cerca de tratarse este tema, ¿no? La eliminación al final no se dio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuán cerca se está de lograr eso? Yo creo que de a poquito una lucha legítima que tiene el pueblo de la ciudad de la calera va a llegar a buen término. Confío plenamente en que en diálogo con el gobernador, en algún momento vamos a llegar a un punto para poder terminar con algo que es un peaje ilegal. Lo que hemos hecho, yo lo hice como vecino en su momento, lo hice como concejal también y obviamente lo hago ahora como intendente. Es tomar un viejo reclamo que tiene la ciudad de la calera en donde los vecinos tienen que pagar básicamente para entrar y salir de su ciudad. Ahora, familias que hoy por hoy dentro de las cuentas que tienen que hacer, termina siendo el impuesto encubierto, que es lo que yo sostengo que es este peaje, es el más caro que tienen en la economía familiar. 50, 60 y hasta 100 mil pesos una familia en calera tiene que presupuestar mes a mes, dado que la calera forma parte de lo que es casi el conurbano cordobés. La verdad es que mucha gente, la calera ha explotado demográficamente, estamos pensando los 60 mil habitantes, y muchos de los nuevos calerenses van y vuelven a la ciudad de Córdoba para hacer las compras, para llevar los chicos al colegio o para trabajar. Entonces se transforma en algo muy oneroso, más teniendo en cuenta que no existen caminos alternativos y sumado al hecho de que es un peaje que recauda, el segundo que más recauda en toda la red de accesos Córdoba, recauda por año el equivalente al 60% del presupuesto que tengo yo para manejar toda la ciudad de la calera. Esto, si lograran que se levantara el peaje, ¿no generaría un efecto dominó con otros peajes? Por ejemplo el de Villa Allende, ¿eso también está en debate? Mirá, a mí me votó para ser intendente de la calera, así que yo estoy peleando por los vecinos de la calera que tienen hoy por hoy este peaje. No nos interesa de ninguna manera generar ni un efecto dominó, ni ver la situación del peaje en la generalidad. Porque debemos aceptar que el diagrama de peaje, si bien yo no lo comparto en esencia, ha mejorado las rutas en la provincia de Córdoba. Sería un necio si uno no acepta eso. Lo que pasa es que el sistema que tiene en el fondo Caminos de la Sierra, que vale aclarar que es una empresa 100% estatal, que depende de la provincia. Incluso el presidente es designado casi como si fuese un funcionario, no es un dato menor. El sistema solidario que pretende tener la red de accesos Córdoba nos ha dejado a los calerenses como orejón del tarro. Porque esos 6.000, 7.000 millones que se recaudan al año, se están invirtiendo en otras rutas. Que la gente de Alta Gracia se queje de que tiene que pagar un peaje cuando le construyeron 36 kilómetros de autovía. Bueno, nosotros tenemos 3,2 kilómetros. La gente de Sierras Chicas, la gente de Jesús María, se ha invertido. Tienen mayores beneficios. Tienen beneficios y que en parte han sido subvencionados por la plata de los calerenses. ¿Y no han explorado la posibilidad de un mayor descuento por el volumen de habitantes que tienen? Digamos, ¿ese camino no la eliminación? Insisto y lo dije al principio. Creo que más allá de lo que ha pasado en la legislatura, que también lo podemos conversar, fue anoche, estuvimos hasta las 12 de la noche. Sí, miércoles, sí. Creo que finalmente esto debería tener una resolución dialogada, una resolución dialogada con el gobernador, que es en definitiva el que tiene la potestad, por ley incluso, de decidir a través de caminos de las sierras cuáles son las cabinas que se ponen y cuáles son las cabinas que se levantan. Entendemos nosotros que una reubicación sería lógico. Y dicen que incluso si la legislatura aprobara la eliminación, después ya llora, lo vetaría y eso no modificaría nada. Bueno, eso... ¿Vos crees que eso puede pasar? No lo sé. ¿Y cuán cerca están de que se apruebe en la legislatura? Bueno, anoche estuvimos 35 a 35, ¿sí? De los 70, terminó desempatando el voto de quien asumió la presidencia previsional, dado que la vicegobernadora, me gustaría saber por qué, se retiró antes de realizar la votación, siendo que ella pertenece al departamento de Colón y son vecinos de su propio departamento, los afectados. Mirá, yo estoy convencido de que este peaje no se ha sacado, no se ha logrado que anoche sea retirado por ley, porque la vieja casta política que nos gobierna en la ciudad de Córdoba, con sus aliados, los despachés y... No, pero el despachés y el libertario, está en contra de la casta. Creo que es hora que los despachés y que los alessandri y demás se saquen la máscara y digan, como todo el mundo sabe, para quién realmente están jugando. Porque si van a votar junto al oficialismo para voltear un proyecto que la gente lo pide por una cuestión de necesidad y que está demostrado, en este caso que es un peaje ilegal, que lo único que hace es hacer caja para la provincia, bueno, cada uno haga lo que quiera, pero no traten de engañar a la gente. Ayer estuvimos a un voto, alessandria había confirmado de que iba a votar a favor de que se saque el peaje. Y sin embargo terminó votando en contra. Habla con algún discurso un poco retórico de que no es el modo, sino que el... Y espachés y también en contra. Y espachés y militó abiertamente para que el peaje en la calera se sienta. Ahora, ¿no te parece que se puede generar una situación de inequidad con vecinos de la ciudad de Córdoba que, por ejemplo, hicieron un esfuerzo mayor a la hora, por ejemplo, de comprarse una vivienda dentro del ejido urbano para no tener que justamente hacer los traslados y respecto de un habitante de la calera pagaron, por ejemplo, mucho más la vivienda o la tierra acá y bueno, ahora se va a dar este beneficio que a la vez no tienen otros habitantes del Gran Córdoba que podrían hacer un planteo muy parecido, digamos. No se empieza a generar toda una situación de desigualdad que, como dice Fede, es muy probable que genere un efecto domino. Bueno, yo creo que la principal desigualdad es que el dinero que están pagando los calerenses cada vez que pasan por el peaje se esté invirtiendo en otras rutas y no en mejorar el camino de acceso de ida y vuelta hacia su casa. Después podemos discutir la idea de la RAC, cómo está funcionando, costo de tierra, costo de vida y demás. Tiene una responsabilidad también, en ese caso no es tuya, es de quien te antecedió el peruanismo, en la planificación urbana de la calera, que la verdad que ha sido desastrosa, ¿no? Mira, hemos heredado una pesada mochila de 16 años de rofeirismo. Eso también impacta en los problemas viales que tiene, ¿no? Un montón de gente que tiene que salir por un embudo. Ha desfinanciado, se ha desfinanciado el municipio, se ha puesto un peaje que hoy es un embudo justamente, no se han pensado rutas alternativas, se ha transformado en una caja de recaudación. Para mí lo más injusto es que la plata no se invierta donde se debe poner. Entonces de salida ese peaje no debería estar sumado a otros elementos legales en el camino. De todas maneras, se supone que cuando se concesiona un peaje para la construcción de una nueva ruta, no es el caso. Para la mejora tampoco es el caso. O para el mantenimiento, que tampoco es el caso, ¿cuál es el sentido? Yo los invitaría a todos los legisladores que ayer votaron en contra del pueblo de la ciudad de la calera, que se suban, están a 10 minutos y recorran los 41 kilómetros hasta el paredón. Y después de pasar la ciudad de la calera, que son 3 kilómetros, me digan y filmen y verifican con sus propios ojos lo que significa llegar desde la ciudad de la calera hasta el paredón en una ruta que no tiene mantenimiento, que no cortan los huyos, que no tiene demarcación horizontal ni vertical, que tienen barrios que tienen que arriesgarse cada vez que tienen que salir para ingresar a la ruta, o de noche corres el peligro de un accidente o que te atropelles un caballo, porque hay hasta caballos sueltos en la ruta. ¿A dónde está yendo la plata que ponen los calerenses? Y no solamente los calerenses. Todos los cordobeses que viven del otro lado del intercountry, Lomas, El Bosque, Villaguar, Calde, que encima tienen el doble problema de que no tienen ningún descuento. ¿Por qué hay un descuento para los calerenses? Que gestionamos antes de ingresar. Sí, gestionamos antes de ingresar con un buen diálogo que inició y después se truncó. Lo que vos marcás es que esa gente vive en Córdoba. Esa gente vive en Córdoba. El peaje está dentro de área urbana y pagan el 100% del peaje, cordobeses. Por eso también todos los legisladores por el Distrito Capital que votaron en contra de sus propios vecinos. La última que te hago. Sí, ya no tenemos que... No, decía, hablaste de Yallora, de que te genera expectativas de tener un diálogo. ¿Cuál es tu análisis en estos cinco meses del gobierno de la provincia? Como intendente, le hemos preguntado a todos los intendentes, por eso quería que dieras tu análisis. Me parece que la provincia todavía le está costando un poco traccionar. Le está costando un poco traccionar. Y es un poco la respuesta que me he encontrado en algunos despachos cuando desde el lunes 11 de diciembre ingresamos y empezamos a gestionar. Dejamos de lado los colores partidarios, las banderas políticas y nos pusimos a gestionar para la gente. Porque esa era la idea. Y en esa idea nos sentamos obviamente con el intendente de la ciudad de Córdoba, nos sentamos con el presidente del ente metropolitano, con quien tenemos muy buena relación, Rodrigo Fernández, y también con muchos ministros del gobernador. A la fecha han sido pocas las respuestas que hemos tenido. Tenemos la mejor predisposición al diálogo. No solamente con esta cuestión del peaje, que puede ser un punto de fricción, pero sí para gestionar cosas para la gente que es en definitiva lo que queremos. No tenemos tiempo, pero tenemos que preguntar la situación institucional en el Consejo Deliberante, que tiene dos presidentas. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad no tiene dos presidentas. Hay una presidenta designada que es la doctora Sofía Fernández Montero, se ha optado incluso por el TSJ. Pero bueno, a mí me toca el poder ejecutivo. El Consejo Deliberante, que lo resuelva, está hoy por hoy en manos de la justicia y seguramente vamos a encontrar una respuesta positiva a futuro, no me cabe ninguna duda. Buenísimo. Muchas gracias por la visita y muy claro cómo explicaste todo el problema. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que va a haber efecto domino, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vos pensás que va a haber un efecto domino. Vos pensás que sí. Yo fuera vecino de Villa Ascente, voy y le golpeo la puerta al intendente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme para ahora. Gracias a vos. Un corto y ya vale. Gracias. 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 Gracias.